...comunicar a la opinión pública un hecho grave. Así se hizo pública una nueva denuncia de presuntos hechos de corrupción durante la gestión de Geiner Alvarado en el Ministerio de Vivienda. Tenemos dos aspectos fundamentales que considerar. Primero, la integración de bases, que no estuvo correcta, no se subieron los planos. Y un segundo aspecto que es sumamente importante es que el órgano de control institucional detectó vicios en la evaluación. Hemos entregado todas las pruebas que corresponden en la defensa de los intereses del Estado. Es en el proyecto de ampliación y saneamiento en los asentamientos humanos de Piura y Castilla, en la región Piura, donde se habría direccionado la Buena Pro al consorcio Piura-Castilla, integrado por la empresa china Tiesiyu Civil Engineer Group y JPC Ingeniero SAC, por un monto de más de 561 millones de soles. Fue la actual ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuellar, en conferencia de prensa, quien detalló cómo habría operado la organización criminal enquistada en esta cartera. Se puede inferir que se habría afectado a dos principios fundamentales, que son el principio de imparcialidad y el principio de transparencia. De este modo, consideramos que existiría la presunta comisión de delitos, entre uno de ellos, el de corrupción simple. Tras asumir el cargo y poner en evidencia este caso, la ministra y sus funcionarios vendrían recibiendo amenazas para no hacer pública la denuncia. Los amedrentamientos son de diferentes tipos. Hemos recibido ofertas para transar, hemos recibido amenazas de todo tipo, hemos recibido denuncias, pasquines, algunos funcionarios han recibido coronas de flores y otros tipos de amedrentamientos. Acciones que para mí son acciones mafiosas. Yo invoco y hago un llamado explícito al Poder Judicial para tomar las medidas del caso y no seguir permitiendo que estas prácticas se sigan cometiendo. Mientras duren las investigaciones, lamentablemente y en perjuicio de la población, la obra permanece paralizada. Gracias.